qué pasó muchachos estamos en el turno 28 con julio césar y vamos a poner esta pastura vamos a poner esta pastura y por acá vamos a seguir investigando mira perfecto y tenemos una aldeita tribal excelente esto qué significa que hemos conocido a una nueva civilización a inglaterra a inglaterra dónde demonios está inglaterra dónde acá está mira ándale y acá tenemos otros bárbaros perfecto esto me va a venir bien para levear a mi ejército oye a ver a ver a ver a ver cuando puse esta ciudad no me dieron un guerrero o si recibe una unidad melee cada vez que fundas una una ciudad que no sea la capital y por qué no me dieron el guerrero que de aquí o si me lo dieron no no me dieron nada no un guerrero fue por fundar la capital y el otro y el otro ya lo es el que te dan al inicio me cago en su pinche madre no me dieron un guerrero estará bugueado esto o qué ah qué asco bueno a ver si en la próxima ciudad si me dan algo ahorita por lo pronto vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo turno vamos a ver